A casi cinco meses de haberse cerrado el expenal del Topo Chico y anunciado la construcción del Parque Libertad en sus terrenos, el consejo encargado de dicho proyecto dio a conocer que en marzo podrían iniciar los trabajos de su edificación. Al asegurar que las labores van en tiempo y forma, Enrique Torres Elizondo, presidente del Fideicomiso de Proyectos Estratégicos, dijo que las nuevas áreas se realizarán de manera paralela a la demolición del exreclusorio. Se sigue trabajando con la gente de búsqueda de desaparecidos, entonces el programa no es totalmente rígido por ese motivo, sin embargo nos permite en ciertas áreas donde vamos avanzando, poder traslapar la demolición que probablemente vaya a un ritmo más lento con la construcción de lo nuevo. No sé si me explico, o sea, vamos demoliendo unas áreas y las áreas que se van demoliendo, cuando se inicie la obra en esas áreas se puede empezar a trabajar. Durante la presentación de un reporte de los avances del proyecto, Ángel Kazán, rector de la UR y miembro del Consejo Parque Libertad, informó que el diseño arquitectónico final aún está en desarrollo, por lo que se han realizado más de 7.000 encuestas entre vecinos de la zona donde se encuentra el terreno y ciudadanos de otros municipios para conocer su opinión sobre lo que desean que haya en este nuevo espacio recreativo. En las próximas dos semanas se van a cerrar todos los resultados y se van a entregar a la mesa de diseño para que se proceda con el proyecto. Respecto al presupuesto contemplado para el proyecto, se indicó que continúa siendo de 620 millones de pesos de recursos estatales. Con imágenes de Aarón Armenta, para Canal 28, Cintia Elizondo.